Para hacer esta ranura en la madera uso un router de palma con su respectiva fresa recta, pero en este caso como la ranura que necesitaba era más ancha es para un soporte celular como vemos en el video, entonces fabrique estas plantillas, así es más rápido porque no tengo que estar colocando una guía, un tope, prensa en dos puntos, etc. Basta con estos soportes donde se va a deslizar la base de router, tiene la guía donde cortará la fresa y por la parte posterior están sus topes, obviamente está hecha para una altura especial, son dos porque una va más a la izquierda y el otro hacia la derecha, así consigo el ancho que comenté en un inicio. Ya veamos un poco ahora si la demostración, había avanzado previamente, por eso ya tiene un poco de la ranura, prensa la plantilla a mi mesa de trabajo con la madera que cortaré, saco la fresa a la altura que necesito y corto. Yo prefiero ir lento para evitar sobreexigir la máquina y listo, pasamos a la otra plantilla, repetimos el proceso menos la regulación de la fresa porque eso es igual. Pasamos a la máquina y así se vería la ranura final, tiene un corte muy limpio. Ahora, si quieres hacerlo a la antigua y o no tienes esta herramienta eléctrica, pues usa un serrucho de costilla o uno japonés con tu formón, con mucha práctica puedes llegar a hacer lo mismo. Listo, ¿tú cómo lo haces las ranuras o aprendiste algo nuevo en este video? Espero que sí, saludos.